Superman fue un tonto en pensar que Bane aceptaría dócilmente ocupar un rol subordinado en el gobierno de Tierra 1, cuando el alto consejero ya no estuvo en medio, comenzó el verdadero liderazgo. Bane notó que Sinestro y Black Adam eran ejemplos inspiradores de autoridad absoluta e implacable. Ellos recompensaron el aprecio que él demostró por sus talentos. Los tres ex villanos recuperaron el control del planeta y formaron una triada gobernante que no sufriría interrupciones hasta la siguiente fase del plan de Bane.